Hola. Hoy veremos en este videotutorial el cómo averiguar cuánto nos dinero tiene que aportar cada pasajero si se va a repartir el coste del combustible entre varios. Buscamos vía Michelin. Introducimos ciudad de partida, la de destino y luego todos los campos de opciones. Lo primero es escoger coche, importante lo de tener en cuenta el tráfico. Escogemos vehículo, el coste actual de combustible que se puede mirar en multitud de webs, use Google para encontrar alguna. Escoge tipo de ruta y si quieres activar alguna restricción de ruta, como por ejemplo evitar peajes, rutas marítimas, etc. Cuando termines dele a buscar. Ya tenemos tres rutas, puede ver fácilmente el tiempo que le llevará a ir por cada una de ellas, sus distancias y lo más importante para usted si ha llegado hasta aquí, presupongo, el coste en combustible y peajes. Clique en detalles de la que más le guste. Ya puede ver las cantidades que necesita para repartir el coste de su trayecto dependiendo del número de personas que viajen en el mismo vehículo. Así de fácil es. Apoyeme con un me gusta muchas gracias.